Buenos días, muchas gracias por venir. Generalmente comienzo hablando de la economía mundial porque afecta a Argentina. Nosotros lo único que hacemos es amplificarnos los ciclos, pero esta vez no voy a hablar nada del mundo. Básicamente, me doble de hacer cambiar esto, porque nosotros tenemos una gran incertidumbre que son las elecciones. Las elecciones van a afectar el comportamiento de la economía argentina de acá hasta las elecciones. Y el resultado de las elecciones va a afectar el comportamiento de la economía después de las elecciones. No es una elección cualquiera. El principal problema antes de las elecciones es de que a medida que se acerca el momento de las elecciones, la gente va a querer protegerse. Y nosotros tenemos un sistema cambiario impuesto por el Fondo Monetario, donde Argentina no tenía otra alternativa que aceptarlo, pero es un sistema cambiario horrible y peligroso, que si no se maneja bien, realmente puede causar un gran problema y afectar el resultado de las elecciones. Ya lo voy a explicar en detalle. Y la segunda cuestión es que, dependiendo del resultado de las elecciones, esto va a afectar la economía. Yo no soy politólogo, no voy a pronosticar el resultado, pero hay tres escenarios posibles. Es decir, que gane Macri, que gane Cristina, o que gane un peronismo alternativo. Si gana Macri, está claro que sería la segunda derrota consecutiva del peronismo, eso fragmentaría al peronismo y haría un gran cambio en la forma en que operaría la política argentina. Si gana Cristina, Cristina tiene un determinado porcentaje de votantes en Argentina, pero su aceptación en los mercados internacionales no es la misma que en la Argentina. Por lo tanto, lo más probable es que se produzca un overshooting del tipo de cambio, luego que utilice las reservas que hoy en día no nos dejan usar, digamos, para gastar por algún tiempo y después que vuelvan los desequilibrios y Argentina sigue un camino parecido a Venezuela. Estoy basándome en el pasado, no en el futuro. No sé realmente cuál es la alternativa. Y si gana el peronismo alternativo, en realidad también haya quizás un overshooting del tipo de cambio que luego cambie, que sería básicamente lo mismo que pasó en el 2002-2013 en la Argentina. Entonces, vamos a comenzar. A ver. Este es el PBI de Argentina mensual. Se llama el EMAE. Es una cifra mensual desestacionalizada. Y ustedes van a ver que luego de haber alcanzado en el mes de abril el máximo histórico absoluto, no per cápita, total, que obviamente la inmensa mayoría de la gente no tiene conciencia de eso, se desplomó. Y se desplomó en el mes de abril cuando Argentina demagógicamente puso un impuesto a los activos financieros el mismo día que Estados Unidos subía la tasa de interés y los países vecinos devaluaban. El mercado de capitales mundiales es un mercado único donde se invierte en función de la tasa esperada del retorno ajustada por riesgo y nosotros lo que hicimos es bajamos la tasa de retorno y subimos la tasa de riesgo. Automáticamente hubo un cambio de portafolio y 5.000 millones de dólares salieron del país y Argentina, el Banco Central, reaccionó de manera confusa. Ahora, el último dato muestra una pequeña suba desestacionalizada que es lo que hizo que el gobierno salga decir la recesión tocó fondo. Como estas son cifras desestacionalizadas que se construyen en base a desestacionalizadores estadísticos puede haber error en el desestacionalizador por lo tanto, con ese dato yo no me atrevo a decir que la recesión se haya terminado. Pero después hubo otros datos. Esta es la variación de la industria nuevo indicador porque antes tenía menos sector y ahora tiene más indicador que había caído 15% y bajó a 11%. Y esta es la construcción donde también cayó menos. Esto es enero, eso es interanual. Y cuando miramos industria, el dato interanual y lo comparamos con el mensual desestacionalizado, esta vez hay 4% de suba. Esto ya no es un problema de desestacionalizador. Enero fue mejor que diciembre para la industria manufacturera. Pero también lo tenemos a lo mismo, perdón, para la construcción. Y también fue 4% mensual desestacionalizado. Y en el mes de febrero los despachos de cemento fueron mejores que en febrero del año anterior. O sea, yo siempre uso la imagen del clavadista. Está bajo el agua. De golpe, nosotros comenzamos a ver cuando se da vuelta, pero no abran la boca porque todavía están bajo el agua. Recién hay que estar arriba. Pero cemento, sorprendentemente, sin obra pública, en el mes de febrero salió hacia arriba. Entonces, yo no tengo duda que a nivel agregado, digamos, enero fue mejor mes que lo que fue diciembre. Pero nada me dice que esto no vuelva a caer en el futuro. Y para ello, voy a tratar de explicar cuáles son los factores que hicieron que el año pasado baje la demanda agregada, terminemos el año con 2,6% de caída del PBI y que en el mes de diciembre hayamos tenido 7% de caída del PBI. Son cuatro factores. El primero es la sequía, 7.500 millones de dólares menos de valor de cosecha. El sector privado tiene 7.500 millones menos. Y automáticamente, digamos, eso me genera una caída de la demanda. El segundo es qué pasó con los capitales. Y acá está el gran problema argentino. Argentina tiene una tendencia a gastar de más. Lo que yo dije en otra charla, somos gastadores alcohólicos. ¿En cuánto tenemos la posibilidad de gastar de más? Tanto sector público como privado gastamos de más. Igual que en una familia o en una empresa para gastar de más alguien me tiene que prestar. Me prestan o porque mejoraron los términos de intercambio y dice este me va a pagar o porque en el mundo sobra plata o porque soy rubio de ojos azules. ¿Ok? La famosa lluvia de dólares. El gran problema es que cuando yo recibo plata y gasto de más compro más bienes exportables con lo cual me venden a mí en lugar de venderlo afuera caen las exportaciones. Compro más bienes importables con lo cual suben las importaciones y se deteriora el sector externo. Y compro más de bienes digamos no comerciales con lo cual sube la actividad, sube el empleo, sube los precios relativos, sube la recaudación y estamos todos felices. Cuando me dejan de prestar automáticamente yo tengo que bajar mi gasto. Compro menos exportables el que me vende a mí lo exporta. Compro menos importables caen las importaciones, siempre mucho más fuerte por importaciones. Y compro menos no comerciales con lo cual cae la producción, cae el empleo, cae la recaudación, caen los precios relativos y tenemos la recesión. Nosotros en el año 2017 tuvimos un déficit en cuenta corriente de 5,1 del producto, 31.000 millones de dólares. Eso implica que gastamos por encima de nuestro ingreso 31.000 millones de dólares. Y en el comienzo del 2018 ese número iba a ser 43.000 millones de dólares. Y de golpe los acreedores dijeron este no me va a pagar. Y todas las crisis argentinas son exactamente igual. Déficit en cuenta corriente el acreedor dice este no me va a pagar, me deja de prestar y le pasa exactamente como a ustedes en la casa si de golpe la tarjeta de crédito le dice no te presto más. No tiene otra alternativa que bajar el gasto. Por lo tanto la baja del gasto en la Argentina no es una decisión del gobierno, no es un ajuste del gobierno. El gobierno le encantaría porque es un gastador, digamos, le encantaría seguir gastando y tampoco es del fondo. Digamos, es una decisión del mercado que no me financia para que yo siga gastando. ¿Ok? Mirando la evolución de la cuenta corriente a lo largo del año podemos decir que en la última parte del año la baja del gasto por falta de financiamiento fueron 20.000 millones de dólares. Sumimos 20.000 a los 7.500 y ya estamos en 27.500. Cuando hay este tipo de dificultades automáticamente las ratas abandonan el barco. Los que tienen pesos dicen me van a estafar, los que tienen bonos argentinos dicen me van a estafar y automáticamente salen todos corriendo. ¿Qué hacen? Compran dólares. Y cuando miramos las compras de dólares de los argentinos en el primer trimestre estábamos más o menos en 1.500 millones de dólares y en el segundo trimestre ya estábamos en 4.500 millones de dólares. Cuando sumamos la diferencia con el año anterior hay otros 20.000 millones de dólares. O sea, ya estamos en 47.500 millones de dólares. Simultáneamente hay que hacer un ajuste fiscal. Cuando el gobierno gasta y no le ponen impuesto a nadie o sea, aumenta el déficit fiscal aumenta el gasto en el país. Cuando el gobierno baja su gasto y me pone impuesto a mí baja el gasto en el país. Cuando consolidamos al sector público nacional con el provincial y con el cambio en la deuda flotante estos fueron otros 12.500 millones de dólares. O sea, que ya estamos en 50, 60. ¿Ok? Y por último el mercado crediticio se paralizó completamente. Y al paralizarse completamente el resultado es que la gente siguió depositando. Yo para depositar tengo que dejar de gastar. el crédito lo que hace expandir el gasto. Cuando crédito crece más que depósito la economía se expande. Cuando crédito crece menos que depósito la economía se contrae. Y en los últimos seis meses la economía se estuvo contrayendo a un ritmo de 50.000 millones de pesos por mes. Cuando sumamos todo estamos hablando de bajas del gasto agregado del orden de 60, 70.000 millones de dólares. Y ahí tienen por un lado la recesión y tienen por el otro lado la mejora en las cuentas externas. Ambas cosas son imagen de espejo y el tipo de cambio real tiene muy poco que ver con eso. Esto es lo que se llama el enfoque absorción. Yo ahora tengo que ver este año. Después tengo que mostrarles de dónde saco esos datos. Por ahora les estoy dando el concepto porque eso es lo más importante. Este año vamos a tener cosecha récord histórica absoluta. en términos sacando maíz no comercial vamos a tener 130 millones de toneladas con maíz comercial 144. Esto ya está prácticamente jugado. Puede haber un poquito de helada pero no puede cambiar nada. Va a haber 30 millones de toneladas más que va a haber que transportar y va a haber 30 millones de toneladas que va a haber que molar. Por lo tanto este factor con total certeza este año es expansivo alguien me podrá decir y si la gente decide no vender el excedente que va a tener no esa es la cuenta capital yo primero tengo la producción después decido si la producción digamos la gasto o que hago con el excedente esa es la cuenta capital entonces los 11 mil millones están completamente claros en la cuenta capital de no residentes y ya me financian cero ya no me pueden financiar menos que cero ok por lo tanto frente al año pasado esto también es expansivo 20 mil millones la otra cosa después vuelvo a residentes la política fiscal el año pasado digamos el sector público nacional tuvo 2,4 de déficit este año tiene que tener cero pero le permitieron 0,3 para gasto social o sea el ajuste sería 2,1 las provincias el año pasado pasaron de menos de un déficit de 0,4 a un superávit de 0,4 o sea un ajuste de 0,8 ustedes creen que en un año electoral las provincias van a mantener el déficit el superávit fiscal del año pasado no lo van a mantener y el año pasado el gobierno nacional para no sobre cumplir la meta por mucho y para poder guardarse el grado de libertad este año bajó la deuda flotante la deuda flotante es el gasto realizado y todavía no pagado por lo tanto en la meta del fondo hay una meta sobre eso que obviamente el gobierno va a usar este año lo que esto quiere decir que el ajuste fiscal de este año va a existir pero va a ser menos que el año pasado entonces ya tengo tres factores que son claramente positivos me atrevo a decir que este va a ser un año de crecimiento económico y me faltan los otros dos factores primer factor que hacen los residentes locales con sus pesos y los residentes locales hasta ahora están comprando menos que digamos que lo que compraban en el peor momento pero si se acercan las elecciones no sabemos y la segunda parte es el mercado crediticio hasta el día de hoy no hay ningún cambio en el mercado crediticio crédito sigue completamente estancado porque en el fondo lo que hay es un problema de desconfianza la base de la economía es la confianza cuando tengo confianza gasto invierto tomo riesgo cuando tengo desconfianza dejo de gastar y trato de proteger lo que tengo y en ese proceso lo que hago es genero una implosión económica entonces vamos a tratar de ver estos factores pero es para que ustedes queden claro este año debería ser mejor que el año pasado y en algún caso hasta podría ser mucho mejor sobre todo en el segundo trimestre pero yo no voy a poner ningún número porque básicamente es imposible pronosticar cómo se va a comportar la política y la confianza la gente la gente tenía dudas sobre el peso y dudas sobre los bonos argentinos esto es demanda y oferta de base monetaria acá lo que importa es que vean esta de acá la demanda flujo de base monetaria tiene dos componentes uno ligado al PBI nominal y otro exógeno como la inflación está 30% la gente necesita más pesos si ese fuera el único factor el tipo de cambio estaría en la banda inferior todo el tiempo pero este son los cambios exógenos de la gente donde una dolarización es que la gente quiere tener menos pesos entonces si se produce un intento de dolarización como ya vamos a ver y el banco central no puede intervenir automáticamente el tipo de cambio se puede ir a la banda superior estas son las famosas bandas peor adefesio no lo vi en mi vida 30% de banda cambiaria o sea que si lo convertimos en una tasa en pesos si me voy de la banda inferior a la banda superior tengo 30% de retorno en un año la tasa de interés del 45 del 50 del 55 la supera 30% en 9 meses 45% 30% en 6 meses 60% 30% en 3 meses 120% es imposible es imposible parar una corrida con tasa de interés imposible pero además las bandas no son bandas la banda superior es cuando llega la banda superior podré vender 150 millones diario en una licitación al precio que me diga la licitación y si tengo 300 millones que me quieren comprar entonces el precio puede ser cualquiera y en la banda inferior me dice podrás comprar hasta 150 millones podés emitirlo en una licitación pero resulta que lo que yo compro después no lo puedo vender esa es la razón por la cual el banco central en lugar de licitar 150 licita 50 porque dice si yo compro le doy peso a la gente si la gente quiere volver después a comprar dólares tiene más peso para comprarme dólares y yo no puedo usar los dólares esto es lo que yo llamo es el diseño de un talibán flotador ok y tiene un nombre y apellido que no lo voy a decir pero es extranjero digamos es una locura no me dejan intervenir tengo reservas digamos para intervenir conseguí un swap con China de 15 mil de adorno porque la idea básica es ah no no hay que intervenir y no podés digamos y volvieron a poner de vuelta el tema del moral hazard que es lo mismo que nos digamos por lo cual nos caímos en el 2001 que es lo que pasa ahora el tesoro va a necesitar vender 9 mil millones de dólares porque digamos va a necesitar peso y le sobran dólares le dijeron ah sí pero en licitación 60 millones diarios en un año eso directamente me cubre todo pero si de golpe me viene digamos y me quieren comprar 100 millones en un día yo no puedo intervenir o sea me ataron las manos por todos lados este banco central está tratando de resolver el problema con los market makers o sea la idea básica es conseguir una cantidad de bancos que cuando esté sobrando los dólares lo compran los dólares y que después digamos cuando falten los vendan los dólares o sea que actúen como un banco central ok digamos tener que actuar el banco central miren la locura digamos resulta que si de golpe venden 60 millones y ese día no hay demanda se va a la banda inferior entonces el banco central tiene que hacer una licitación para comprar hay una licitación para vender y una para comprar obviamente están negociando digamos que se puedan conectar directamente el banco central con el tesoro pero es una locura incomprensible porque no aceptan que Argentina es un país que piensa en dólares y la unidad de cuenta es el dólar y por lo tanto que no es lo mismo que en otros países digamos entonces ese es un gran problema el banco central argentino si entiende cómo funciona la economía claro acá está cómo fue como hasta ahora hubo demanda digamos todo el tiempo digamos de base monetaria por eso está en la banda inferior pero ustedes van a ver esta suba de acá que estaban los diarios todo el día subió 1% subió 2% ¿sabe qué fue eso? había bancos extranjeros que estaban trayendo dólares en la forma de depósitos para luego digamos colocarlo en el LICS entonces el central puso un límite diciendo no más que tu patrimonio y no más que 60% de los depósitos tuvieron que dar vuelta a la operación y entonces tuvieron que ir al mercado cambiario y como no me dejan vender dólares cualquier demanda automáticamente hace subir el tipo de cambio ¿ok? lo máximo que puede correr Argentina son 5 mil millones de dólares tenemos reservas para romperle la cabeza pero por ideología no nos dejan usarla entonces este es el mayor peligro que tiene Argentina digamos el banco central y la economía están completamente conscientes y están tratando de negociar que los dejen realmente utilizar para estabilizar el mercado cambiario y hasta ahora no lo consiguen va claro las consecuencias de esto mire este es el tipo de cambio promedio de los emergentes que se comenzó a mover desde que Trump habló de la guerra comercial y esto es Argentina esto es lo que pagan por encima de la tasa de interés del promedio de los países emergentes esto es Argentina ¿ok? el mundo decidió que Argentina va a colapsar no nos creen entonces como yo siempre dije este es un programa digamos que hay que hacer equilibrio en el filo de una navaja en una navaja que se está meciendo en una cuerda hay que ser magos realmente para poder hacerlo bueno esto es las necesidades de pesos que va a tener el tesoro y estas son las necesidades de dólares y estas son las necesidades totales está claro que en un momento determinado van a comenzar a necesitar pesos y van a tener que vender dólares y eso es lo que acordaron de esas ventas de licitaciones pero recién en diciembre va a tener un faltante de apenas de 4 mil millones de dólares para cubrir digamos lo que realmente falta pero los mercados nos castigan ¿por qué? porque esto es binario obviamente si el gobierno gana no tiene ningún problema porque le van a renovar todo y si el gobierno pierde digamos automáticamente van a querer reestructurar la deuda y no pagar entonces la gente lo que está apostando es cuál va a ser el resultado de las elecciones no está apostando si realmente hay dinero o no hay dinero este es el resultado fiscal que le estaba mostrando nación provincia y este es el mecanismo de ajuste y esta es la deuda flotante en moneda constante hasta ahora quiero aclarar Argentina las cuentas fiscales son en base caja entonces si yo gasté y no pagué no aparecen esa es la deuda flotante y por qué bajó porque el gobierno se está guardando grado de libertad para este año para poder cumplir la meta desatando el nudo gordiano esto es una columna que escribí y me encontré con la gran sorpresa que la mitad de la gente que hablo no sabe qué es el nudo gordiano ok no me voy a poner a explicar qué es el nudo gordiano pero básicamente se usa como ejemplo de dificultad y la solución de Alejandro el Magno de cortarlo con una espada se la usa como ejemplo digamos de una solución innovadora ok distinta acá tienen ustedes la diferencia en pesos y en dólares entre crédito y dólares y el PBI una variable de las cuatro que mostré para que tengan dudas o no sobre digamos cómo opera este mercado crédito hipotecario estábamos dando 14.000 millones de pesos por mes ahora cero crédito prendario se daba 3.000 millones por mes ahora menos 1.500 el mercado está totalmente paralizado para que esto se reactive tiene que estabilizarse el tipo de cambio que eso se refleje en una baja la tasa de inflación que eso se refleje en una baja la tasa de interés que eso se refleje en confianza ok eso es lo que se necesita el ajuste a la cuenta corriente esta es la cuenta corriente base caja recuerden la diferencia entre ingresos y gastos pero en este caso es base caja miren la velocidad del ajuste en este momento se está en superávit en base caja y esto incluye los 10.000 millones de dólares de intereses que paga el gobierno por lo tanto el sector privado en este momento la diferencia entre ingresos y gasto 15.000 millones de superávit esos 15.000 lo puede llevárselo afuera puede financiarlo al gobierno puede gastarlo puede depositarlo en función de lo que haga con ese superávit es con qué velocidad se va a recuperar Argentina si se recupera esta es lo mismo la balanza comercial la diferencia entre los dos es turismo básicamente que turismo está mejorando la cuenta esta es la cuenta corriente de vuelta y esta es la cuenta capital lo que le decía hace rato miren acá y miren acá este dato es un dato de enero así que no tiene mucha importancia si esto continúa para acá la recesión continúa si esto se estabiliza la economía se recupera y eso depende de las expectativas que la gente tenga sobre qué pasa en el mercado cambiario por eso es tan importante poder tener los instrumentos para controlar el mercado cambiario ¿qué factor es favorable? esto es a nivel mundial las cosechas totales trigo cae 30 millones argentina aumenta un millón maíz sube 24 millones aunque el consumo sube mucho más argentina 14 millones soja 19 de aumento poco menos más que el consumo y todo es argentina ¿ok? esta no es estimación argentina esta es estimación de USDA digamos sobre argentina estos son los 11 mil millones de dólares digamos de argentina en un mercado internacional que debería ser relativamente favorable en el año 2009 argentina tuvo una sequía que fue más grande que esta a pesar que el gobierno diga que esta fue la más grande en 50 años aquella fue más grande afectó la cosecha fina y la gruesa el PBI agropecuario cayó 40% en el segundo trimestre subió 90% en el segundo trimestre del año siguiente si el campo si hay menos producción hay menos transporte hay menos molienda el campo tiene menos plata compra menos maquinaria compra menos pickups compra menos inmuebles eso es esto y este es el PBI total que llegó a caer 12% segundo trimestre y luego subió 20% ¿cómo venimos este año? esta es la cosecha 35% de caída en el segundo trimestre no hubo caída en el primero porque básicamente la cosecha fina no se vio afectada ya estamos en positivo esto es el resto de los sectores que a pesar que este está mejorando está empeorando esos son los otros tres factores que les mencioné capitales ajustes fiscales y compañía y este es el PBI total y esto es con la actual cosecha que le pasaría al PBI agropecuario 65% de aumento en el segundo trimestre y esto no va a cambiar eso ya está ahí la pregunta es si el resto del PBI va a ser positivo o negativo y todo digamos y ustedes van a ver que no hice ninguna proyección porque justamente hay dos factores que no puedo digamos determinar que son básicamente qué va a pasar con los argentinos con sustenencia de pesos digamos qué va a pasar en el mercado financiero y eso está completamente ligado a lo que pasa en el mercado cambiario ahora me imagino que ustedes se darán cuenta que el resultado de las elecciones en parte está determinada por esto y la incertidumbre está determinada por las elecciones es en ambas direcciones porque una cosa es un segundo trimestre que me dé una tasa de crecimiento del 5 o 6% que la economía se comienza a mover digamos que comienza a aumentar el empleo que la gente se sienta menos insegura y otra cosa es con una economía digamos que siga cayendo donde sigue cayendo el empleo la gente está insegura digamos claramente eso va a afectar el resultado de las elecciones inflación ahí tienen ustedes la tasa de inflación yo mi última columna fue sobre la calecita de los precios relativos donde básicamente el mensaje es el siguiente el gobierno tiene dificultades para bajar la tasa de inflación bajó hacia fines del año pasado y ahora está subiendo y está todo el mundo desconcertado hay una explicación monetaria que es el largo plazo la válida pero si ustedes miran qué pasó en el último año los precios crecieron al doble que la base monetaria si ustedes miran los últimos 5 meses los precios crecieron dos veces y media la base monetaria y si ustedes miran los últimos 2 meses los precios subieron varias veces la base monetaria por lo tanto como mínimo uno tiene que tener la duda de si es solamente una explicación monetaria en el corto plazo hay un segundo factor tipo de cambio Argentina piensa en dólares y se traslada rápidamente el tipo de cambio a precio si miran los últimos 5 meses son iguales pero si miran el último año la devaluación fue el doble y si miran los últimos 2 meses el tipo de cambio fue estable y los precios subieron 6% entonces hay otros factores y es una vieja teoría de Julio Oliveira digamos que es el tema del cambio de precios relativos todo el mundo intenta obtener los precios relativos óptimos de su pasado y eso da tres veces el PBI argentino lo cual es una imposibilidad pero lo siguen intentando bueno en esta última oportunidad fue servicios públicos y la carne servicios públicos es el gobierno tratando de recuperar un precio relativo y la carne es que China comenzó a comprar subió 47% del precio de la carne de ahora en adelante se supone de que va a haber menos aumentos tarifarios que la carne ya habrá ocupado digamos su lugar entonces uno podría inocentemente decir ahora va a bajar la tasa de inflación que es lo más probable pero qué pasa si los aumentos salariales que es un intento de conseguir precios relativos comienzan a superar qué pasa si hay otros sectores que comienzan a superar digamos el tema de atacar la inflación hay que atacarla con todos los instrumentos al mismo tiempo no se puede atacar con un solo instrumento y lamentablemente digamos debido al tema cambiario me están haciendo atacarla con un solo instrumento mi pensamiento es que la tasa va a caer pero no va a caer a los niveles que tiene que caer y termino con una frase con la inflación no se convive a la inflación se la mata antes que nos mate a nosotros muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.